Hola que tal amigos, les habla Fernando Valle nuevamente aquí con ustedes compartiendo un material de estudio para que estudiemos y practiquemos en casa, en esta ocasión quiero compartir con ustedes una pequeña rutina para el video si no se mal el numero 11, para antes de entrar en materia no olviden este material va dirigido a todas las personas interesadas en aprender a interpretar la trompeta, para todas las personas de todas las edades, niños, niñas, señoras, señores, quienes estén interesados con muchísimo gusto, este material está diseñado para todos ustedes, de antemano quiero invitarlos para que miren los videos anteriores, aquí hemos trabajado cosas ya desde ceros hasta ahorita la practica ya con la trompeta, bueno cualquier inquietud no olviden dejarme su comentario en la descripción y bueno en esta ocasión quiero compartir con ustedes el estudio numero 5 del método Max Losberg, ya basándonos en las noticas largas sobre las 7 posiciones que hemos venido trabajando, pero en esta ocasión vamos a ver unas ligaduras o bordaduras partiendo de la nota inicial listos ya les estaré compartiendo, al igual que en el estudio anterior, la dinámica es que toquemos todos al tiempo, ustedes traten de imitar el sonido y aun mejorarlo en casa, quiero ya entrar en la practica para que no se vuelva tan monótono y que ustedes de pronto no se aburran con tanta teoría, en esta ocasión el ejercicio que les planteo esta conformado por dos negritas y una blanca cierto, cada pulso ya vamos a colocar el metrónomo equivale a una negra, negra y dos pulsos para la blanca cierto, que la blanca equivale al doble de la negra, listos, entonces vamos a hacer a 4 cuartos, cierto, esperamos 4 en silencio y posteriormente iniciamos con el siguiente ejercicio listos, vamos a irnos aumentando un armónico mas, pero bueno ya les estaré compartiendo, listos, entonces vamos, listo, vamos a partir del do central que esta debajo del pentagrama y partiendo ahi vamos a hacer las 7 posiciones en manera descendente, ustedes en casa tambien pueden hacerlo de manera ascendente, listos, del do las 7 posiciones descendente y despues nos devolvemos, regresamos, listos, iniciamos con, entonces ya vamos a colocar el metrónomo, ta 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 vamos a hacer, como no hay una marcación que indique el pulso fuerte, vamos a hacer un pulso, cada negra y la blanca que esta ahí la vamos a hacer 4 pulsos, ya que tenemos el calderón que indica que debemos durar el doble de esta nota, listos, y posteriormente hacemos 4 en silencio, hacemos este ejercicio, 4 en silencio y así sucesivamente, vale, vamos, 2, 3, 1, 2, 3, segunda posición, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3 y la última, una nota larga la sexta posición y listo, esta como es una redonda y tiene el calderón la redonda dura 4 pulsos entonces la vamos a doblar 8 pulsos siguiente armónico, vamos a arrancar del sol de segunda línea dentro del pentagrama vamos, 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 y vamos a hacer el do al aire listos igual, ahora un armónico más no olviden que para hacer un armónico más simplemente debemos más velocidad en el aire cerramos un poquito más los labios pero muy mínimo realmente y mandamos el aire más lejitos listos y más rápidos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 y listo recuerden que este sol lo podemos hacer así o así o así eso se llamó un suplío que podemos hacer el mismo sonido en otra misma posición, listos cuando utilizamos los pistoles y bueno nada, este sería como el ejercicio planteado para esta rutina no olviden que pueden hacer más ejercicios recuerden que este es el método Max Lossberg súper recomendadísimo para todos de pronto yo les digo no se esperen a que yo de pronto proponga un estudio, hay muchos métodos ustedes también vayan a los libros que realmente son excelentes estos métodos, estas simplemente son rutinas que podemos ir haciendo en casa que podemos estudiar juntos y bueno nada, gracias a ustedes por la compañía por la atención y no olviden de pronto suscribirse a mi canal compartirlo con compañeros no olviden también me pueden seguir en las redes en el Instagram, en el Facebook y bueno ustedes saben que cuentan con un amigo más, ¿vale? que estén muy bien y bueno mucho estudio chao, chao chao, chao chao